que no hay que sancionar a un gobernante que haya delinquido, claro que sí, nadie en los crímenes, nadie en los crímenes, y está pagando por ellos. Pero, Jaime, con pruebas, como fue en el caso de la ilegal CTS entregada a Montesinos, o en los casos de espionaje telefónico y tantos otros más, pero condenar a un hombre a 25 años de prisión, a un hombre de 70 y pico, ¿no? por la masacre de Barros Altos y La Cantuta, sin ninguna prueba, y solo en base a indicios, a presunciones. Es decir, que él tenía que saber, y por qué esa teoría no se aplica a la matanza del frontón y de... Y me parece una barbaridad que complica a todos los expresidentes de la historia del Perú. Porque si él tenía que saber, entonces Alan también tenía que saber cómo mataron a sangre fría a 300 terroristas amotinados y ya arrepentidos y de rodillas. Yo entiendo, Jaime, yo entiendo que esta barbaridad tiene un origen en la venganza del Poder Judicial. Fujimori cometió barbaridades contra el Poder Judicial. A este juez San Martín lo tuvo pateando latas ocho años por la avenida Azángaro y a otros más. Luego puso comisiones interventoras sobre el Poder Judicial que sembraron un régimen de terror. Entonces es natural que los jueces lo odien, lo detesten, lo desprecian y se lo quieran comer. Porque le han dado cadena perpetua. En términos reales le han dado cadena perpetua. Le han dicho, chinito, muérete en prisión. Entonces yo creo que la venganza para ser justa tiene que ser proporcional. Si a mí me sacan un diente o me cortan una oreja, yo no puedo descuartizar a mi adversario o enterrarlo vivo. Creo que aquí a los jueces se les ha ido la mano y han cometido una barbaridad, una barbaridad de la cual creo deberíamos de sentirnos avergonzados todos los peruanos con dos gramos de frente. El castigo no es proporcional al daño provocado. Así es. Es desmesurado. Entonces estamos de acuerdo. Dime una cosa, yo te hago una preguntita. ¿Quién crees que le ha hecho históricamente más daño al Perú, Fujimori o Alan García? Yo no puedo en estos momentos hablar mal de Alan García. Yo sí, yo sí. He sido su embajador y vengo de una familia que sabe agradecer los favores. Y en este sentido no puedo acompañarte en la crítica. No puedo acompañarte en la crítica. Pero yo creo, yo creo que mucho más daño le ha hecho al Perú Alan García que Fujimori. Echa las sumas y las restas, ¿ah? Es decir, el primer gobierno de Alan fue desastroso. Por eso. Pero tenemos que reconocer que este es un gobierno con... Ahora está tratando de... O muchas. O muchas virtudes. Recuperar el tiempo perdido. Pero si uno calcula cuánta gente se empobreció en el primer gobierno de Alan. Cuánta gente se tuvo que ir a vivir al exterior. Cuánta gente se humilló haciendo colas de madrugada. Cuánta gente perdió la vida. El terrorismo estaba a las puertas de tomar el poder. Entonces, ese es un daño real que el señor Alan García le hizo al Perú. Y yo quisiera que cuando Mario Vargas Llosa inaugure el Museo de la Memoria, le diga a Alan, Alan, ¿por qué no pasamos por acá por la sala del Frontón y el Urigancho para que tú te acuerdes cómo asesinaron a sangre fría a centenares de presos amotinados? Eso, ¿tú crees que estará en el Museo de la Memoria? Sería bueno, ¿no? O habrá desmemoria. Bueno, Jaime. Perdón. Esta entrevista, esta entrevista ha concluido. Ha concluido y como tú comprenderás, ahora tengo que darte mi calificación como candidato y como probable presidente. ¿Te puedo decir algo antes de que me dé mi calificación? Si tú me das la candidatura, Pepe, ¿qué te puedo ofrecer yo? Un vaso de agua es suficiente. Un vaso de agua es suficiente. No, 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 eso no es suficiente. ¿Tú quieres, te gustaría ser vicepresidente? No, no, en serio, en serio. ¿Te gustaría una embajada en Madrid? Bueno, entonces se supone que en estos momentos, Jaime. Es que en política, ¿no? No, pero tienes que dejarme concluir. Tengo que calificarte si estás óptimo para ser candidato y cómo serías como presidente. Entonces, con respecto a lo primero, yo creo que estás calificado para ser candidato. Creo que tienes todas las herramientas para hacer una magnífica campaña. Y creo que aquellos de tus rivales que te subestimen se van a llevar la peor sorpresa de sus vidas. Ahora, con respecto a lo segundo, y a pesar de todo lo que tú dices y escribes contra ti mismo, yo creo que eres un hombre profundamente serio, profundamente humano, profundamente decente y mucho más moral que todos los moralistas hipócritas que te critican. Gracias. Así que si llegas a ser presidente, Jaime, para mí, como para muchos peruanos, creo que va a ser un privilegio tenerte en palacio. Lo único que yo te pido son dos cosas, que no pintes de rojo palacio de gobierno y que cuando despidas a Alan García, lo despidas con un fuerte abrazo, que en el fondo te quiere, te estima y te respeta. Y si no aceptas ese abrazo, dale al menos 30 días de plazo antes de deportarlo para Bolivia. Gracias, bueno, me ha conmovido lo que has dicho porque has sido muy generoso y porque además he sentido que son sinceras tus palabras y que eres auténtico. Y te lo agradezco de corazón, sea o no sea candidato. Yo no le paso la mano a nadie, Jaime. Yo lo sé. Y si necesitas un partido, cuenta con el mío, con todo gusto. Además, sin ninguna condición. Gracias, gracias. Bueno, ya tenemos la candidatura, ¿no? Pero yo quiero decirte algo que es muy importante que tú has dicho. Que yo a Alan García lo critico, le tomo el pelo, a veces le hago bromas un poco, subidas de tono. Pero, pero, tú has dicho una cosa que es muy importante. Si está en mi destino ser presidente del Perú, gracias a tu generoso apoyo, porque yo no podría ser candidato si un partido no me apoya, ya no tengo tiempo para recoger firmas. Entonces, yo comencé recogiendo firmas, fui a la casa de mi mamá y estaban mis diez hermanos y recogí una firma. Y ahí me desanimé. Entonces, mi única alternativa es que un partido inscrito me apoye como el tuyo. Pero yo sí creo que es muy importante lo que tú has dicho, que tiene que haber una cierta civilidad, ¿no? Una cierta decencia entre los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Es decir, que si a mí me toca ser presidente, yo por supuesto que le daré la mano y le daré un abrazo a Alan García, con todo cariño y con todo respeto, salvando nuestras diferencias de opinión. Pero él es el presidente legítimo de los peruanos con mi voto. Yo voté por él en la segunda vuelta y lo reconozco como un hombre inteligente y brillante. Y además, le ofreceré la embajada en París. ¿Qué te parece? Ofreceré la embajada en París. Eres un hombre que habla magnífico francés y sería un magnífico representante de Perú en Francia. Y Carla Bruni sí creo que se asustaría. Pero si es importante, Pepe, y tú esto lo sabes bien porque has librado mil batallas políticas, es importante ver al adversario no como un enemigo al que hay que destruir. Así es. No, no, no. El señor Humala piensa de una manera, el señor Castañeda piensa de otra, Lourdes piensa de otra, pero todos somos, primero, peruanos, ¿no? Así es. Y luego nos podemos tratar con cariño, con respeto, con civilidad, no hace falta insultar a nadie, ¿no? Y yo, por supuesto, que ahora le daré un abrazo y, bueno, no sé si puedo realmente darle un abrazo, pero me aproximaré todo lo que pueda. Porque él tiene una, tú sabes, es como el muro de Berlín. Pero sí, señor, absolutamente sí. Y no creo en la política del rencor, ni de la venganza, ni del odio, ni del insulto. No creo en eso. Yo creo que el pueblo no quiere eso. Yo creo que el pueblo quiere, cuando va a elegir a un presidente, el pueblo dice, bueno, ¿cuál de estos candidatos tiene mejores ideas? ¿Y en cuál de estos candidatos puedo confiar? ¿Cuál es más creíble y auténtico? ¿Y cuál va a trabajar mejor para mí, para mis hijos? De eso se trata. De eso se trata todo. Nada más. Efectivamente. ¿No? De eso se trata todo. Nada más. Entonces, yo, por eso te digo, yo nunca voy a decir, yo soy el mejor candidato. No. Yo tengo estas ideas, las explicaré, trataré de persuadir a la gente, pero los demás también son buenos candidatos y son peruanos honorables todos, incluyendo al señor Humala. Y todos tienen buenas intenciones, solo que unos tienen algunas ideas equivocadas. ¿No? ¿Te parece que está bien plantearlo así? En términos civilizados, ¿no? No es una guerra, digamos, ¿no? No es una guerra. La política es casi, no llega a ser guerra, pero es casi como una guerra. Sin tanques y sin cañones, pero sí con afiches, símbolos, donde a veces los perdedores quedan tan muertos como los muertos de las guerras auténticas. Pero yo en eso tengo una ideita, a ver qué te parece. Yo no voy a poner un solo afiche, una sola pancarta, ni una sola pared pintada con mi nombre. No. Oye, ¿y cómo vas a hacer con el financiamiento de una campaña que, como tú sabes, es muy cara? Sí. Y los partidos políticos, tú sabes que las empresas privadas, déjame decirte esto, son los bancos de los partidos políticos. Claro, sí. Y cuando los partidos políticos llegan al poder, evidentemente están comprometidos con los grupos de poder. ¿Qué vas a hacer con respecto a eso? No, no, no te hice esa pregunta. No voy a pedirle plata a nadie, Pepe. Y doy mi promesa en nombre de mis hijas. Yo no voy a ir a donde, como fue Alan en el año 85. Va a ser la primera vez que a Dionisio Romero no le tocó en la puerta. No, no voy a ir ni a Dionisio, ni a donde lo brecia, ni a donde nadie. ¿Por qué? Porque tú le pides un millón de dólares como le pidió Alan a Dionisio. No sé, no sé. Dionisio te los da. No, si lo contó Dionisio en pulso, te los da. Pero después te los cobra.